Mediante un llamado en 911, un vecino se comunica y dice que visualiza a dos individuos encapuchados saltando el paredón de una vivienda vecina. Esto ocurrió sobre la calle Catamarca y Hernández. La policía inmediatamente se dirige al lugar, el cual al arribo constata a los dos individuos intentando ingresar a la vivienda. Uno de ellos se da la fuga y el otro, con 16 años, menor de edad, fue detenido y trasladado a la comisaría de San Bernardo. En calle Santiago del Estero y Frías se observa a un sujeto saltar la reja de un duplex y del interior su propietario gritando que le sustraían sus bicicletas de su patio. Pero personal policial actuó rápidamente y logró detener a un delincuente de 44 años. Gracias por ver el video.